Música Dicen que vivir ya es un riesgo Lo mismo ocurre con los caminos Nunca sabes lo que habrás de encontrar detrás de una curva Vas conduciendo por la carretera tan tranquilo Y de repente se presenta un momento que nunca contemplamos Y la vida te obliga a adaptarte Adaptarte a las nuevas circunstancias Música Un cambio de sentido, vaya En mi caso, el cambio de sentido ocurrió de la manera más tonta como suele ocurrir casi siempre Música Ya en Noruega, Manuel decidió que me ofrecería un fiordo Salvaje y romántico para pasar nuestra primera noche Y buscamos caminos diferentes dejándonos llevar por paisajes hermosos Es increíble que puede existir tanta belleza en un mismo sitio Ingenuamente nos imaginamos llegando a cualquier rincón y aparcando ahí Imposible Por más que buscamos, no encontramos ningún rincón salvaje y perdido Tal vez alguien más lo haya logrado, pero no fue nuestro caso Al final dimos con Lingor un pueblo tan espectacular como pequeño Un sitio de pintorescas casas ubicadas en un fiordo que parecía construido para encandilar turistas Donde el blanco, los tonos tierra y el rojo contrastaban sobre un azul inmenso del mar Y un silo manchado de serenas nubes Ahí había un parking que nos permitía quedarnos dos noches pagando una pequeña taza Y un silo manchado de seren Ya el Lingor Manuel salió a dar una vuelta Y volvió entusiasmado a invitarme a ver el paisaje que recién había descubierto La vista se ubicaba en lo alto de una colina Y ante nosotros se desplegaba una nueva y extraordinaria perspectiva del pueblo Al bajar, me caí Al principio pensamos que la sospechosa hinchazón del tobillo se debía a un infortunado esguince Bueno, y si los futbolistas siguen adelante a pesar del esguince para no atrofiar el tobillo ¿Por qué no habría de hacerlo una overlander? Me olvidé que no soy futbolista Y dado que el pie me dolía Manuel optó por desviar la ruta que habíamos previsto hacia el norte Y enfilar a sitios más cómodos para recorrer Atrás se quedaba lo de viajar para descubrir senderos Aún así, le pedí recorrer Oslo y Verge El dolor no era buen compañero de viaje Pero no dejé que me impidiera admirar la moderna capital de Noruega Y el antiguo barrio de Brigen, en Bergen Así viajamos de nuevo hasta Estocolmo Y cómo no, soy yo overlander Intenté recorrerlo Hasta que no aguanté Y tuvimos que recurrir a comprobar de primera mano Si el servicio sanitario de los suecos es tan bueno como nos lo han comentado Y ahí nos llegó la realidad que no habíamos querido contemplar El pie estaba fracturado desde hacía 10 días ¿Cómo aguanté? Soy overlander, ya lo dije Me dieron elegir el color de la escayola Y esotérica como soy Elegí el color de la transmutación Por lo menos me ayudará un poco Y dará sentido al accidente Y así, con fractura, escayola y moletas Nos adaptamos a la segunda parte del viaje Pero esa ya es otra historia Si te ha gustado Agradezco que te suscribas Y que nos sigas Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.